Pues con mayor gusto, muchas gracias por la invitación. Quiero decirles que he oído muy mal, ha habido una interferencia permanente, se oye muy quebrado. Espero que esta presentación de cinco minutos, taquigráfica, se escuche bien. Les agradezco mucho. Para mí el primer elemento de la actual coyuntura es la ruptura del consenso político en común. Eso no es cualquier cosa. Una sociedad política está basada en el consenso político y ahí arranca el disenso, el desacuerdo, la protesta, lo que quieran y la formulación de políticas públicas, etc. Y es como una sociedad puede vivir en conflicto, no armado, pero en conflicto, si eso se respeta. El consenso se rompió por el desacuerdo con respecto al acuerdo de paz. No con respecto a la paz, no. Y hubo tres momentos para arreglar eso. No se hizo. La primera vuelta del 2018, o sea, la reelección del presidente Santos, que ganó Oscar Iván Zurbar. Eso habría sido un momento para llegar a un acuerdo, no se hizo. Dos, la votación del plebiscito que ganó el no, por un margen pequeño, pero ganó. Y aunque se hicieron las conversaciones que el propio presidente Uribe promovió, pues no se tocaron, según dice el Centro Democrático y otras personas que estuvieron y estaban y están en desacuerdo con el contenido del acuerdo, que no se hicieron las reformas más importantes. Entonces se suscribió un nuevo acuerdo y se tomaron las decisiones que además contribuyeron a romper el consenso político. El consenso político está roto y eso dificulta mucho la tarea legislativa, la formulación de políticas públicas, el debate público. No digo más. Cualquiera que entienda el significado del consenso político para una sociedad, pues se cogería la cabeza a dos manos y ideas. Pero ¿cómo va a ser? ¿Por qué no hacen algo? Bueno, llevamos con ese consenso político roto por lo menos cuatro, cinco, seis años. Pero digamos que cuatro, eso no es grave. Dejo eso ahí. Pero ese no es el único tema. Y eso sería suficiente para decir que hay un problema muy grave de gobernabilidad democrática en Colombia. No, el otro problema es que el presidente Duque, que es la expresión de un triunfo político inédito, inusitado, y frente a un contrincante que también significó un comportamiento electoral. Y casi me atrevería decir que un cuasi triunfo inusitado también. Porque primera vez los partidos tradicionales no contarlo. Y el presidente Duque, con una muy precaria experiencia en la vida política de Colombia, ganó y ganó divinamente con un triunfo en materia de votos más grande que se conoce. Pero su contrincante, Petro, es guerrillero, exalcalde de Bogotá, obtuvo ocho millones de votos que es inusitado. Fueron dos candidaturas inusitadas. Y eso se ha reflejado, primero, en que el presidente no contaba, y ahora dicen que sí, pero no contaba con una mayoría en el Congreso para su plataforma legislativa. No es que yo crea que hay que hacer leyes, me parece que aquí sobran, ojalá pudiéramos eliminar muchas, pero sí, eso generó un problema ante los ojos de la opinión pública, muy fuerte de gobernabilidad. Y luego de eso, ahora dicen que sí, que hay, que hay esa mayoría. Vamos a ver qué ocurre. En algunos casos se ha expresado. Al presidente, miremos otro factor. Al presidente Duque, la actitud frente a él fue la de invisibilizarlo. Lo desconocía. En radio, televisión, prensa. Yo les estaba diciendo, mire, lo tienen en la página cuarta, después dije, lo pasaron a la sexta. Cuando llegó la pandemia, iba en la once. Lo que decían, foros, convenciones, no lo reproducían. A veces ni siquiera mencionaban que había hablado. A mí la gente me preguntaba, a la Fernando ya se posesión, ¿no? A la Fernando, ¿tú sabes para dónde va? Y crearon una situación de que prácticamente no había presidente. Muy bien. Muy bien. La pandemia cambió radicalmente eso. La pandemia le dio visibilidad al presidente. Tanta que hoy se quejan. Que por favor no hable más por televisión. Que sí, que reconocen que es un buen presentador de televisión, pero que así no es, que ya no más. En fin, le dio visibilidad. Y digamos que en los primeros meses, llevamos cinco meses alargados, le aumentó su favorabilidad. Yo diría que entre los presidentes de América Latina logró la máxima favorabilidad. Pero yo creo que eso se ha venido debilitando. Y creo que con las cosas que sucedieron la semana pasada, se ha habilitado aún más. Pero bueno, esperemos. También pasaron de la idea de que no teníamos presidente a la idea de que lo que tenemos ahora es un dictador. El país es así, en segundos. Eso cambia de un día para otro. De una tesis radical a otra, más radical, pero contraria. Y que entonces ahora controla todo, domina todo. Y no tiene controles. El Congreso no lo controla, las Cortes no lo controlan, lo cual no es cierto. El Congreso hace todo tipo de convocatorias de control político. El ministro de Defensa no sale de allá. El ministro de Hacienda lo mismo provee. Dicen que no, que no hay control. Y luego, la Corte Constitucional ya le ha tumbado, o ha declarado inconstitucionales, por lo menos cuatro decretos significativos. Hay más que han declarado inconstitucionales parcialmente o totalmente, pero por lo menos cuatro significativos. En términos de ingresos para resolver asuntos relacionados con la crisis económica y social que ha producido la pandemia. Entonces, ahora tenemos eso, un dictador sin control. Ahora le dicen que es fascista. Bueno, tampoco hay, digamos usted, una respuesta del partido de gobierno o de los ministros a este tipo de consideraciones o críticas. No, es una cosa muy, diría yo, que casi no se nota. Pero eso no es todo. Si solamente el contexto político, la coyuntura, estuviera caracterizada por estos fenómenos, yo ya diría que es gravísimo, que es una cosa muy compleja, que carambas, que situación tan difícil la del presidente. No, olvídense de esto. Hagan de cuenta que no existe. Les voy a mencionar los problemas que sostengo jamás un presidente colombiano ha tenido y que no se reconocen, que no se mencionan y que debilitan enormemente su capacidad de gobernar y que de aquí al año 22, que es pasado mañana, nos van a crear una situación muy compleja. Y creo que lo que está caracterizando la situación colombiana ahora es una enorme incertidumbre política sobre lo que puede pasar. Menciono muy rápidamente los elementos que están afectando esa gobernabilidad. Y que digo, no siempre los ha tenido el presidente. Y que cada uno de ellos agrava la situación que he descrito. Primero, una profunda división en las fuerzas militares. Eso incluye ejército, fuerza aérea, fuerza naval, policía y seguramente inteligencia. Eso lleva más de tres, cuatro años. Comenzó ya desde los finales del gobierno del presidente Santos y tuvo manifestaciones muy fuertes antes de la pandemia. Pero no me sorprendería que parte de lo que ocurrió la semana pasada tenga que ver con eso. Dejémoslo ahí. Pero una división de la fuerza pública como la que tenemos, pues ha hecho muy difícil. Por ejemplo, que el ministro de Defensa sobreviva, el primer ministro, pues casi que lo obligaron a renunciar a renunciar, Guillermo Botero, Carlos Holmes, que tiene toda la experiencia del mundo, lo han colocado en una situación muy difícil. Dejémoslo ahí. Pero como si esto no fuera poco, entonces viene el problema de la droga. El propio presidente Santos reconoce que se cometió un error tres años antes de suscribir el Acuerdo de Paz, que fue lo que él llama un incentivo perverso para que se sembrara coca en Colombia. Y ese incentivo perverso llevó a que el presidente Duque heredara 200.000 hectáreas de producción de coca. Y el exfiscal general, Néstor Humberto Martínez, al renunciar, publicó un libro y dice en ese libro que hay seis cosechas al año. Yo no quiero elaborar sobre lo que significa, en términos de orden público, en términos de corrupción, en términos de manipulación de los gobiernos municipales, etcétera, el que Colombia sea hoy la superpotencia mundial en materia de producción de coca y de cocaína. Y que aquí estén carteles mexicanos, que sabemos de la violencia de los carteles colombianos, pero es que son casi bebés junto a los carteles mexicanos. Y sabemos lo que han hecho los carteles mexicanos durante el gobierno de López Obrador. Entonces están aquí, están influyendo, están actuando, muy complicado. De eso se habla muy poco, pero ahí está. Y como dijo en algún momento el presidente Clinton, el problema de la droga ha exacerbado todos los problemas de Colombia. Y sigue siendo así. ¿Y de qué manera? O sea que no es cualquier problema. Es enorme. Cuando hablan de que están matando líderes sociales, líderes sociales. Pero, por favor, miren qué está pasando con los sembrados de coca, con el negocio, un negocio multimillonario. Que además se ha trasladado a la minería ilegal. Extorsión a las políticas públicas. Ha corrompido las instituciones del país. No lo dejemos. Con ese solo problema, el de la droga, no el de las fuerzas militares, no los otros que mencionan, sería suficiente. No, 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 no. Ahora olvidemos del de la droga y de todos los demás. Y les menciono otros. Por ejemplo, la inmigración venezolana. ¿Qué país en el mundo recibe en cuestión de tres años dos millones de inmigrantes en las peores condiciones? Mujeres embarazadas, mujeres que dan a luz, enfermos. Pero, ¿para qué hablamos de eso? Y no sabemos qué más viene ahí. Y nos proyectan a cinco millones el tema. Dejémoslo en dos. Internacionalmente nos elogen. Dicen que qué modelo de solidaridad es Colombia. Aquí ni eso se menciona, ¿no? Manejen eso, miren a ver qué hacen. Lo están haciendo bien, lo están haciendo mal, hay todo tipo de opiniones. Pero la dimensión de ese problema, tan descomunal. En un país pobre, con recursos limitados. Y que además tiene que hacer unas inversiones y unos ajustes presupuestales descomunales para atender la implementación del proceso de paz. Pues esto es una bomba. Pero tampoco se cuenta como mayor problema. Europa toda no ha cogido un millón de inmigrantes. Bueno, sigamos. Al lado de eso, entonces, olvídense de todos estos problemas. No ha pasado nada. Todo esto es una exageración. Todo esto es un invento. Nada de eso. Entonces llega la pandemia. La pandemia obliga a un cierre del sistema productivo de cinco meses. Y claro, en un país con un nivel de informalidad. En el trabajo y en general en la economía. Pues eso es un tramo infinito porque, aun si usted tuviera el dinero para atender las nuevas necesidades, es muy difícil llegar a la población objetivo. Muy difícil. Y así ha quedado demostrado. El gobierno ha hecho en mil esfuerzos. Ha asignado dinero. Ha inventado listas y datos y censos que le permitan llegar a la población más vulnerable. Pero se sabe que todavía hay población que está sufriendo mucho y que no logra recibir todos los beneficios. De manera que si la pandemia es un desafío enorme, sobre eso habló el doctor Bernal, en todo el mundo, en Colombia, pues ni hablemos. Ese problema ya, mire, deja a los demás un poco en una situación, pues, menor. Y el país como que no se percata. Y entonces sigue en el pasado. El país está en el tema de Timochenko, de Mancuso, de Jorge Cuarenta, de los mellizos, de no sé quién. Y en eso estamos. Usted prende un noticiero, abre la telepiderica. Es como si estuviera en un estado judicial, ¿no? Sobre el tema criminal. Y en eso estamos. Y en eso patinamos. Y en eso gastamos buena parte del tiempo. Y ahí se tramitan los odios. Y se tramitan todo tipo de venganzas y de cosas. Pero, ¿y el futuro qué? ¿Quién plantea? ¿Quién está dedicado por Dios? A ver cómo superamos esta crisis descomunal de orden económico y de orden social. Que, por supuesto, se va a traducir en crisis política. ¿Dónde están? El trabajo, los grupos de pensamiento, el debate. Sí, sale una cosa por aquí. Que el Andy dice esto, que el uno, que el otro, que un ministro. Pero me da la sensación de que el trabajo sistemático no está. Como si fuera poco. Un buen día los precios del petróleo quedan en cero. Por fortuna no, sino un día, según entiendo. Y el presupuesto de Colombia, que está en buena manera basado en el petróleo, pues lo había cotizado creo que a 60 o un poquito más dólares por barril. Hoy, pues no pasa, está un poco por encima de 40. Y de Colombia parece que no están por encima. Pero bueno, es también un desafío enorme. Es un país con reservas a seis años. Es un país que no sabe cómo hacer para encontrar nuevas reservas petroleras. Es un país que la exploración, pues ahora hace un poquito más que antes. Que el fracking no, que el fracking sí, que el fracking no. Lo mismo con la explotación del oro. Pues sí. Debates jurídicos interminables, etc. Lo mismo que con el tema de la droga. Cómo se elimina la coca, etc. Muy complicado. Entonces, no es poca cosa. Ese otro problema no es poca cosa. Y como si eso fuera, digamos, menor. El tema de la megacorrupción. Yo digo que en Colombia, es corrupción así como la entiendo lo tradicionalmente no hay. Yo he publicado seis libros sobre el tema. Es una pérdida de tiempo, por supuesto, porque nadie los mira ni a nadie le interesa. Mucho menos a los que tienen que lidiar con el tema. Pero en Colombia lo que hay es crimen organizado para la corrupción. El descontrador general de la República, Edgardo Maya, antes de retirarse en tres ocasiones, dijo. En Colombia lo que hay son empresas políticos, criminales. O sea, mostró el vínculo entre la cosa política y el crimen. Nadie le importó. Eso no existe como tema de debate. Yo escribí dos o tres columnas en todas mis conferencias sin tuyo el tema. No, no, no. Eso no importa. Tampoco nadie dice, mire, que eso es una tontería que dijo el contralor. No, no, tampoco. El nuevo contralor básicamente asumió el tema. Además, ambos sostienen que el volumen de la megacorrupción en Colombia es de 50 millones, billones de pesos. 50 billones de pesos. Eso es una cifra. Eso es una cifra. ¿Cómo voy a cortar a los jornalos? Se cortó por ya un minuto, un minuto y medio más y termina. Y añade usted a esos problemas, que no son pocos, ¿sí? ¿Aló? ¿Aló? Añade a eso tres, cuatro temas más que voy a mencionar. El tema del presidente Uribe. No es poca cosa que aún es presidente, que gozó de la mayor popularidad durante mucho tiempo, cinco magistrados de la Corte Suprema Justicia por unanimidad resuelvan antes de acusarlo de cualquier cosa. Antes. Simplemente en el periodo, digamos, de indagatoria antes de la acusación, negarle la libertad. Es algo, bueno, es un desconocimiento de la presunción de inocencia y en suyo una acusación muy grave contra el presidente que es decir, no podemos confiar en que usted se va a portar como un ciudadano honorable, decente, honesto. Muy fuerte. Bueno, ya hay unos cambios en todo ese tema jurídico. Bueno, vamos a ver qué ocurre, pero eso no es poca cosa como problema para el país. Por lo que significa en términos de la confianza frente al sistema de justicia, por lo que significan las, digamos, las acusaciones que hizo el presidente Uribe frente a cuál era el contenido del auto, no una sentencia, un auto que le decretó ese aseguramiento domiciliario. Él hizo un fuerte ataque al contenido. Y no es poca cosa. Eso tiene un impacto enorme en la vida social, en la confianza frente a las instituciones, etc. Y termino mencionando que la actividad de, digamos, de las organizaciones armadas, se han ido cambiando los nombres de las organizaciones armadas, digamos, las FARC, el que el jefe negociador de la FARC hubiera huido y haya montado unas nuevas FARC, con unas nuevas estrategias y objetivos, el que la continuación del ELN, del EPL, la protección de Venezuela a todo esto, el vínculo con el cartel de los carteles mexicanos. Pues mire, han creado una situación de orden público que es de enorme gravedad. Que, porque no se traduce en aviones que explotan, en clubes sociales que vuelan, no se mira con la misma preocupación. Pero ya lo que ocurrió la semana pasada en Bogotá, Medellín, Cali, pero particularmente en Bogotá, indica que hay que mirar esto con un ojo mucho más cuidadoso y enmarcarlo en lo que he dicho. Muchas gracias.